Setas Ostra, dos recetas deliciosas en pocos minutos. Hola personitas, soy Susan Begui y hoy os voy a enseñar a preparar un entrante guarnición de setas Ostra en dos versiones diferentes, rápidas, deliciosas y con cero complicaciones. Y que además, si no tienes setas Ostra, las podrás sustituir por champiñones y setas de cardo con el mismo delicioso resultado. Empezamos tomando medio kilo de setas Ostra y las cortamos en tiras medianas, rasgándolas con las manos, es muy simple. Y si usáramos otro tipo de setas, pues ya si es útil, utilizo un cuchillo. Con las setas Ostra no hace falta. Recuerda suscribirte a mi canal para más recetas como estas, simples, rápidas y diferentes. En este canal encontrarás entrantes, platos principales y postres, todo con ingredientes 100% vegetal. Ah, y no olvides apretar la campanita para que te avise cada vez que subo una nueva receta. Llevamos la sartén al fuego y ponemos un buen chorro de aceite, como 4 o 5 cucharadas. Removemos para que se impregnen todas de aceite. Pondremos el fuego más o menos a la mitad. De 15 le pongo 8, 7 o 8. Dejamos que suelten un poco el agua y que la consuman después. ¿Veis? Soltando el agua. Y ahora que ya está así doradito, vamos a partirlo en dos partes. O sea, la mitad la cocinaremos. Ah, no, le pondremos un aliño y a la otra mitad otro. Dos diferentes. Ay, que mosca. Vale, con este ya tenemos. Y aquí tenemos la otra. Que si no, no me caben las dos. Porque tengo otra cosa ahí al fuego y no cabemos todos. Venga. Mismo tiempo que estáis cocinando, siempre podéis ir haciendo un buen caldito. Y no necesitas más tiempo. Pues vamos por la salsa. Vamos a empezar con 4 cucharadas de agua. Media cucharada de maicena. Recordad que la maicena se disuelve en agua fría. Vale. Una cucharada de vinagre de manzana. Esto es vinagre de manzana sin filtrar. O sea, con madre que le llaman, con pozo. Una cucharada también de salsa de soja. Ahora vamos a cambiar otra vez la cuchara. Y vamos a poner media de salsa picante. Podemos poner un cuarto, si no nos gusta mucho el picante. Un cuarto, o sea, media de salsa picante. Yo he cogido habanero verde. Pero podéis utilizar la que, bueno, la que sea más de vuestro gusto. La que tengáis por casa. Dos cucharadas de aceite. Ahora picaremos bien. Y vamos a necesitar también dos ajos. Que los picaremos bien pequeñitos. Y así picados los añadimos a la salsa. Y esta salsa ya la tenemos preparada. Vamos a por la otra. Y empezamos con la siguiente salsa. Vamos a poner... Dos cucharadas de vino blanco. Dos cucharadas de aceite. Ahora remorderemos bien. Dos ajos, bien picaditos. Y vamos a poner también estos perejil picados. Yo cuando lo compro, para que no se me estropee, yo ya lo pico y lo congelo. Y vamos a poner una, dos. Que no estén muy colmadas. Dos cucharadas de perejil. Y esto ya. Lo tenemos. Esta es mucho más sencillita. Vamos a poner la sal que no la habíamos puesto. Y el aliño que le hemos hecho de ajo perejil y vino. Vemos que está removiendo a fuego fuerte para que se evapore el alcohol del vino. Y para que nos quede sin líquido. Tienen que estar no aguadas, sino un poco afeitadas. Buena pinta. Esto ya está. Retiramos y vamos con la siguiente. Donde tenemos el aliño. Este igual. No le hemos puesto sal. Así que empezamos con un poquito de sal. Vamos a mezclar bien la mezcla esta que tenemos aquí. Y cuando esté bien mezcladita, ya podemos añadirlo. Y cuando esté bien mezcladita, ya podemos añadirlo. Removemos hasta que se espese. Esto se está como caramelizando. Y cogerá un aspecto... ...delicioso. Voy a bajar un poquito el fuego. Voy a bajar un poquito el fuego. Se le he bajado demasiado. Va. Un poquito más. Un fuego intermedio. Ah, y también quiero invitarte a que visites mi página web. SusanBegui.com Donde encontrarás recetas tan deliciosas como esta. ¿Veis cómo está quedando con un aspecto así como cremoso, como suave? Esto se lo da un poquito la maicena, ¿eh? Una pinta deliciosa. Y bueno, este también lo tenemos fácil, rápido. Y con medio kilito de setas de estas ostras, pues tienes dos entrantes diferentes, muy diferentes, el uno del otro. Y ahora a cada uno lo suyo. Un poquito de perejil fresco más por encima. Y a este le vamos a poner un poquito de cebollino. Que le dará un toque refrescante. Pues muy bien. Aquí lo tenemos. ¿Qué os parece? En un momento tenemos preparados dos entrantes del mismo producto, pero diferentes. Te voy a dejar los ingredientes y medidas en la cajita de la descripción. Come, disfruta, pero sobre todo, sé feliz. ¡Hasta pronto!